Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital, donde le vamos a hablar de este hombre, Bernal Hino, cinco veces campeón del Tour de Francia, que ha conversado, ha charlado hoy sobre Egan Bernal, sobre Griffum y la situación del Team Ineos. Atención que Hino ha dicho de que Bernal tiene ventaja sobre Griffum para el futuro y cuando Griffum decida renovar su contrato para los próximos años, por supuesto que la gente del Ineos, encabezado por David Bredford, pues tendrán en cuenta a Egan Bernal por su mayor futuro. Pero, digo algo claro, a verdad es que quizás no le va a gustar a mucha gente en Colombia y ha dicho el campeón francés que Griffum ganará el Tour de Francia 2020. El Breton, como lo dicen popularmente, Hino ha dicho lo siguiente, creo que Griffum todavía tiene la victoria en él. Hace dos años no era lo suficientemente fuerte y Gerardín Tomás le ganó, no estuvo allí el año pasado. Creo que tendrá éxito en este año 2020, señaló, Hino, que pues es un hombre sin duda alguna destacado del ciclismo mundial y que pues se protagonizó batallas en los ochentas con Lucio Herrera y con Fabio Parra en la Gran Buclera. Es un hombre que tiene una excelente visión del ciclismo. A propósito del tema y del Ineo, de las peleas del Ineo, ha dicho lo siguiente, el equipo Ineos, ellos mismos se crearon este problema. Cada año atraen a los mejores ciclistas para ganar el Tour y todos quieren ganar, lo que ejerce presión sobre la gestión del equipo. Depende de ellos tomar decisiones que no han hecho aún en el pasado, juzgó el hombre de Francia. Pues refiriéndose al tema, pues de todas las declaraciones que han entregado en los últimos días, Chris Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas y los tres líderes que tendrá que administrar el equipo británico que según Ineo, pues en el pasado no lo han podido o no lo han tenido porque cuando estaba Bernal no estaba Froome y tampoco pues cuando fue Bernal estuvo solamente Thomas. En relación al futuro, ha dicho, Bernal tiene la ventaja, es muy joven y tiene mucho talento. Bernal es el ciclista del futuro. Froome tendrá que esperar el Tour y luego decidir de hacer qué hacer o quedarse o abandonar el Ineo. Si no gana el Tour este año porque no ha recibido el apoyo de sus compañeros de equipo, es mejor que piense pasar a otro equipo donde esté seguro de que él es el único líder de ese team ciclista. Entonces fue claro, contundente, nítido, diáfano Bernal, que ha dicho que Chris Froome para él va a ganar el Tour de Francia 2020 por encima de sus compañeros Geraint Thomas y Egan Bernal. Amanecerá y veremos a ver qué ocurre en este equipo británico que pues muchos comentaristas todos los días analizan la situación que va a pasar, que no va a pasar, pero tendremos que esperar los días del Tour para conocer a ciencia cierta cómo se va a administrar esta trilogía de oro. Chris Froome, Egan Bernal y Geraint Thomas, los tres líderes, los tres capos del equipo Ineos en la Gran Buclé 2020. Y para cerrar ya, mis amigos, este informativo de ciclismo les dejamos con la última imagen de Nairo Quintana en el simulador. Recordemos que ya Nairo está en carretera, ya está entrenando por las vías del departamento de Boyacá. Sin embargo, pues en la última carrera del Team Arkea en el simulador, en la plataforma virtual de Sui, pues nos dejó estas imágenes. La chica que ustedes ven al costado derecho es la jefe de prensa del equipo de la Arkea que intenta más o menos hablar el español y Nairo que también pues intenta entenderle un poquillo. Pero fabuloso el video. Escuchemos y nos divirtimos un poco también con Emmanuel Hover, el jefe de la Arkea, quien está allí presente, también apoyando la causa de esta competencia que tuvieron o que tuvo el equipo francés en días pasados en territorio gano. Es un poco difícil, pero poco a poco. Y luego es algo nuevo para Chiazui o antes de la cuarentena, prácticamente un poco en erosión o es totalmente nuevo. Si tú puedes hablar. Sí. Nunca había hecho tanto tiempo de simulador y a tal potencia no es fácil, pero esperamos que termine la cuarentena y podamos salir a disfrutar al aire libre. Meiro, ¿qué es un día de Meiro de Chintana durante la cuarentena? ¿Qué es una jornada de Meiro de Chintana durante la cuarentena? ¿Qué es un día de Meiro de Chintana durante la cuarentena? Me da mucho tiempo con los niños, me da siempre tareas, luego el entrenamiento, tengo perros, los animales, donde juego con ellos. Y bueno, un poco entrevistas, de live para todos los amigos, y así. Gracias a algunas noticias de tus compañeros de equipo, una hora, o es difícil. Gracias a algunas noticias. ¿Cómo estás en la carrera? Espero un gran saludo a los amigos de Francia, porque siempre me han recibido muy, muy bien. Me siento que es mi segunda casa. Ayer los triunfos que he tenido también en Francia. Meo, le saludo a los amigos de Francia. ¿Y tú estás en la montaña, en el rotillo, en este momento? ¿O es la funda, la barada? Sí, sí. ¿La montaña, por la salud de todos? No, pero, sí, sí, dime. ¿Es importante el deporte? Claro que es importante. ¿Hagamos? ¿Se acabó? ¿Es importante el deporte? Porque sabemos que todos estamos comiendo, durmiendo, el cuerpo va un poco a agrandar, y van a tener también muchos problemas de salud. Así que es importante hacer deporte, y también enseñarle a los niños, a los hijos, a hacer deporte, incluirlos todos en familia. Y así, de esta manera. Hola a todos, los colombianos. Hola, 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 Mariana. Hola, Tomás. Sí. Mariana. Sí, sí. Hola, mano. Ah. ¿Nani? ¿Nani? Oh, María Anita. Oh, María Anita. Oh, María Anita.